Muchas gracias, Carlos. Bueno, ante todo, Presidente Enrique Bolaños, muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor para esta institución tenerlo a usted como invitado especial, porque quienes conocemos la historia contemporánea de Nicaragua, sabemos de la importancia extraordinaria que ha tenido usted en la entronización de las libertades y de la democracia en el país y lo que ha significado para ese pueblo. Yo tuve las primeras noticias de este personaje singular que es el ingeniero Bolaños cuando lo veía dar una batalla sin fin por el rescate de la democracia en el momento en el que los sandinistas padecían del espasmo revolucionario más virulento cuando estaban en la fase guevarista de los años 80 y aquel líder empresarial solo, sin prácticamente recursos, era una voz permanente en contra de los sandinistas a base de arriesgar su vida y de arriesgar su bienestar y de perder como perdió todas sus empresas como consecuencia de los atropellos de los sandinistas. Luego, cuando el sandinismo se vio forzado a ir a unas elecciones por la falta del apoyo soviético por una parte y las presiones internacionales y la crisis infinita a la que había llegado Nicaragua con un desastre en el terreno económico y en el desabastecimiento que llevó al país al borde, no al borde, lo llevó al colapso y como consecuencia de todo eso se produjo el proceso electoral que trajo la democracia y la libertad. En ese momento, uno de los candidatos posibles a encabezar la oposición fue Enrique Bolaños y tenía, yo recuerdo, grandes simpatías en una parte sustancial del pueblo nicaragüense. Pero su turno en la gobernación del país llegó primero como vicepresidente del señor Arnoldo Alemán en el 96 y luego como candidato a presidente en el 2002. Y recuerdo en esas elecciones, en el 2002, que parecía que podía ganar Daniel Ortega. Hubo una manipulación de las encuestas o se creó un extraño estado de opinión donde una y otra vez veíamos y leíamos en los periódicos que la candidatura de Enrique Bolaños podía perder frente a la de Daniel Ortega. Cuando llegaron las elecciones, triunfó. Yo creo que fue muy importante en aquella campaña un anuncio, yo no sé si el presidente lo recordará, pero un anuncio muy eficiente que más o menos venía a decir si usted tiene que dejarle uno de sus hijos al cuidado de alguien lo dejaría al cuidado del señor Enrique Bolaños o al cuidado del señor Daniel Ortega. Algo parecido era. Pero era evidente los escándalos que estaban circulando sobre la vida privada y sobre el horror de la vida privada del hogar de Daniel Ortega ponían de manifiesto que ninguna persona con dos dedos de frente hubiera podido poner ni su hogar, ni su negocio, ni nada en las manos de aquel personaje. Bueno, lo cierto es que ganó contundentemente con un 53% de los votos, el otro sacó el 42%, es decir, fuera una victoria muy clara. Y gobernó durante cinco años. Y lo cierto, él tiene los datos, ojalá que nos los cuente, lo cierto es que su presidencia le trajo más prosperidad al país, continuó como las tres presidencias, hay que decirlo, las tres presidencias democráticas del post-sandinismo enderezaron a Nicaragua que estaba en el suelo en el año 90 cuando doña Violeta llega al poder, aquello era realmente, y me acuerdo haber estado en Nicaragua en ese momento, fue, era tremendo lo que uno veía. Y sin embargo, los tres gobiernos que vinieron después y el gobierno del ingeniero Enrique Bolaño consiguieron encarrilar a ese país de nuevo. Ese país, desgraciadamente, probablemente con carácter provisional, ha perdido la brújula, pero no por alguien como Bolaños, que fue la representación de un político absolutamente honrado, rodeado de técnicos y de un consejo de ministros ejemplar, de gente muy bien formada, que hizo las cosas lo mejor que pudo a las circunstancias económicas y sociales del país. Yo creo que para todo demócrata que ame las libertades, es un verdadero privilegio poder tener contacto con el ingeniero Enrique Bolaño y escucharle hablar de sus experiencias como presidente. Yo creo que podemos aprender mucho y yo quiero, antes de darle la palabra, darle ese aplauso que merece de todos nosotros.